...citar un poema para la chama más bella del mundo. Fin mortis culiaes que it morcalli en cam bubu. ¡Es lo hermoso! ¡Hermano! No sabía que escribías poemas tan buenos. De hecho, me encontré este en uno de los libros de poesía de Raven. Oye, Raven, ¿desde cuándo te gusta la poesía? No era un libro de poesía. Era un libro de conjuros malvados.